¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Una de las cosas de las que siempre hemos hablado es que el ser humano cuenta con una condición que se llama adaptabilidad fisiológica. Recuerden que es algo que tenemos sobre todo los seres vivientes de la Tierra. Los animales migran, a veces hibernan, las plantas igual se secan, florecen dependiendo de las condiciones del clima o factores ambientales que existen. Y lamentablemente o ventajosamente los seres humanos no podemos hacer eso. Entonces contamos con esta gran habilidad que es la adaptación. De aquí viene un nombre que saben que a mí me encanta, que es algo con la persona con la que voy a grabar el día de hoy. Comparto que es esta potencia y esta cosa tan mágica que cuentan los adaptógenos. Como saben, un adaptógeno es una sustancia completamente natural, completamente indescriptible de todas las cosas tan poderosas que tienen. En que ante una situación de enfermedad nos devuelven esa adaptabilidad fisiológica de nuestras células o de nuestros órganos. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito más en temas que pues no es que estén de moda, pero pues que todos queremos y es la longevidad. Así que bienvenida mi querida Ani, de vuelta a este podcast, hablando de los adaptógenos y la longevidad. Muchas gracias Gladys, pues como siempre un placer estar aquí. Para mí es un honor poder hablarte de lo que más me gusta hacer y compartir, que es la salud con los adaptógenos. Y hoy este tema, pues bueno, creo que nos va a dejar mucho a todos, mucha información importante y bueno, vamos a empezar. Y sobre todo que creo que todos buscamos precisamente pues esta parte de envejecer saludablemente o dignamente. Sí, siempre digo yo, hay que envejecer con dignidad. Al final todos vamos a llegar a ese punto y bueno, lo que nos toca es llevarlo con un estilo, con una calidad de vida que realmente nos permita aprovechar cada uno de los momentos en las diferentes etapas de nuestra vida. Y eso hacen los adaptógenos, nos van ayudando también junto con los buenos hábitos a llevar cada etapa que vamos pasando de una manera tranquila, feliz, plena y alejado sobre todo de lo que hoy ha impactado tanto a nivel mundial que es pues la enfermedad. Realmente está muy, fíjate que algo que a mí me impactó mucho es que en el 2021 ya establecen el envejecimiento como enfermedad. Hablan mucho de que el ser humano lamentablemente hoy en día pues ya no tenemos una vejez digna o una vejez sana, no? Ya es un patrón donde hay muchísima enfermedad, donde ha incrementado el número de pacientes con diabetes, enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson, cáncer y demás. O sea, hoy el ser humano sí tenemos una esperanza de vida mucho más grande que antes, podríamos decir, pero no todos llegamos sanos. Exacto, a costa de que no más años, a costa de que y de cómo sobrepasarlos. Creo que es un tema muy, muy importante lo que estás diciendo, porque al final del día cada uno de nosotros tenemos que entender y que aprender qué es lo que está causando realmente que envejezcamos de esa manera prematura. Y tiene mucho que ver los hábitos, tiene muchísimo que ver pues la alimentación, el desconectarnos y el también estar totalmente ajenos a la naturaleza. Gladys nos ha hecho el ser humano cada vez más inteligente en unas cosas y en un montón de pues de experimentos y cosas que sacan, pero nos han alejado mucho, mucho de la parte natural, de la parte humana que realmente tenemos que tener presente. Y eso ha hecho que nuestro cuerpo se deteriore, que nuestras células no encuentren el camino y que la enfermedad aparece mucho más a temprana edad. Es muy, muy interesante ver cómo niños, adolescentes, muy jóvenes están teniendo padecimientos como los que acabas de mencionar, muchos en cuestión de la parte neurológica, la parte del sistema nervioso central, que dices, ¿cómo es posible que los jóvenes estén tan alterados el día de hoy? Pues realmente es porque no tomamos conciencia a veces desde el embarazo, ¿no? O sea, eso es súper importante. Sí, y creo que sobre todo, o sea, no estamos acostumbrados a tener o hemos dejado más bien estos hábitos que a veces suenan muy fácil, pero nadie los hacemos, ¿no? Que es come sano, ten tu reposo gástrico, tu ayuno, duerme bien, desconectate un poco también de toda la parte tecnológica, porque pues sí, al final es algo que nos ha aumentado la capacidad de muchas cosas a nivel mundial. La tecnología es algo que al ser humano le ha impactado tanto benéficamente, pero a veces también como que no salimos de ahí, ¿no? Y el hecho de conectar con la naturaleza, hay muchos estudios científicos que hoy demuestran que el conectar con la naturaleza reduce en un porcentaje muy grande el estrés. Claro, claro, fíjate, es importantísimo tan solo el hecho de entender el famoso ritmo circadiano, que hoy en día es un tema que todos deberíamos de comprender y de tener mucho muy presente en cada una de las consultas. Pues yo es una de las primeras cosas que les digo, cómo tienen que entender el día y la noche para poder entender la primer fuente de alimento que realmente tenemos los seres humanos, que es la luz del sol. Claro. Al final del día, cuando tú entiendes eso y empiezas a comprender cómo la luz del sol entra a través de tus ojos, de tu piel, cómo empiezan las hormonas a tener esa actividad en el día y cómo va pasando durante el día esa nutrición celular de la que tanto siempre buscamos hablar y compartir, cómo tienes un efecto muy diferente también al poder, al saber exponerte a la luz natural del sol, como los carbohidratos, las mismas proteínas, las absorbes de una manera muy diferente. Y bueno, conforme va pasando el día, vamos comprendiendo también cómo cuando el sol va bajando, hay otras hormonas que tienen y se involucran también en nuestra actividad regenerativa Gladys y no lo tomamos en cuenta y entonces ahí viene la parte del ayuno, el ayuno que es un tema tan importante y que mucha gente lo hace completamente volteado. Entonces, el dejar de comer en la mañana cuando realmente tus nutrientes son básicos y los estás ocupando para todas tus funciones hormonales y entonces te privas de esa alimentación en los momentos más importantes y llega un momento en la noche en el que realmente el cuerpo necesita ayunar, regenerar para que tus hormonas, la principal hormona regeneradora que es la melatonina, pueda llegar a tener ese impacto positivo y poder lograr esa longevidad de la que estamos hablando y buscando y entonces llega la noche y la gente está comiendo a las 10, 11 de la noche y ¿qué pasó? Pues tronó completamente el ciclo y entonces volvemos a repetir lo mismo, la naturaleza del ser humano se bloquea y empieza entonces deficiencias y empieza la falta de equilibrio o de hemostasis en la parte de la insulina y entonces empieza la diabetes y empieza la degeneración y empiezan los problemas neurodegenerativos por el simple hecho de no respetar el día y la noche y tener pues esa información del sol, que es básica, ¿no? La gente le tiene miedo al sol, Gladys, es una locura, una locura como ha ido incrementando ese pavor al sol porque no lo han venido a decir ahora, también hay que saberlo, obviamente saberlo comprender, saberlo entender, saberlo exponerte a él, no se trata de que te expongas en los momentos en donde el sol te va a quemar, siempre les digo, bueno, vamos a ser lógicos, el sol se toma en los ratos o la luz del sol se toma en los ratos en los que no te lastima, ¿no? Entonces es un tema bien interesante esta parte y ahí involucras pues la nutrición de la luz y obviamente el ayuno, el privarte de ese momento en el que tu cuerpo puede seguir avanzando, ¿no? En nutrirte y en sanar y no le damos el descanso. En regenerar, Gladys, ahí está la clave, 100% de la regeneración. Y hoy en día uno de los factores más importantes y de enfermedad es una melatonina baja en el ser humano. Sí. Impresionante y es por eso, porque al final no lograste en el día, acuérdate que, bueno, el ciclo realmente de la serotonina va pactando y va impactando durante todo el día, se va cambiando a triptófano y luego a melatonina y es cuando empieza todo el ciclo y si tú lo bloqueas desde arriba con todas las luces artificiales a las que estamos expuestas todo el tiempo, ya no hay melatonina y entonces, ¿cómo regeneras? No, y también, o sea, no nada más es, por ejemplo, la melatonina, como tú lo dices, a las luces expuestas hablas desde la computadora, el celular, o sea, es todo. Entonces, sí hay que tener, yo sé que muchas veces suena muy frustrante porque son tantas cosas que se escuchan y tienen que hacer, pero al menos empezar por cambios muy pequeños que sean realmente verdaderos y que los vayan haciendo gradual para que después se vaya haciendo un hábito, ¿no? Claro, fíjate, yo te escuchaba en uno de tus podcasts que hiciste con un doctor gastroenterólogo, un gastroenterólogo que me encantó y él hablaba mucho de, pues, del ayuno al final del día, no me acuerdo cómo le llamaba él. Reposo gástrico. El reposo gástrico. Y es muy interesante cómo ya estamos todos comprendiendo que es necesario, Gladys, estamos acostumbrados a comer todo el día y eso, pues, nos provoca al final un desajuste en todo el equilibrio de nuestro sistema, ¿no? Entonces, el ayuno y la buena alimentación, o sea, saber comer para poder ayunar es clave. La gente le tiene miedo a ayunar muchísimo, pero porque no lo comprenden como lo estamos hablando ahorita, ¿no? El ayuno realmente tiene que hacerse en la tarde, en la noche, cuando se necesita regenerar y nutrirte en la mañana y saber comer. Pregunta muy clave que siempre me hacen en consulta. ¿Los adaptógenos rompen el ayuno? Muy buena pregunta. Bueno, el adaptógeno no rompe el ayuno, pero en esta ocasión que, bueno, una de mis intenciones es que realmente los que hagan ayunos o practiquen ayunos los hagan de la manera más libre posible y sobre todo en la tarde-noche yo siempre recomiendo que las tomas de sus adaptógenos sean en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque al final ellos impactan también en una nutrición celular, ¿no? Entonces van a tener principios activos y van a tener cierta química que hace que tu cuerpo, pues, tenga una mejor función celular. Por lo tanto, van a ayudar también a un buen descanso regenerador si los dejas de tomar a las 5 o 6 de la tarde. Puedes tomarlos después, obviamente, si estás en ayuno o puedes tomarlos en la mañana antes de empezar tu primer comida del día y no van a romper ese proceso que tanto queremos o queremos lograr, que es el ayuno. Hablando de la regeneración celular ya en forma, que es yo creo que de las preguntas que más están esperando todos. Longevidad y adaptógenos. Es un tema padrísimo, Gladys, y me encanta que lo toques así. ¿Por qué? Porque la longevidad depende mucho también de la expresión de tus genes. Va a depender muchísimo de cómo realmente nosotros, los seres humanos, logramos con todo nuestro entorno y todo lo que tengamos alrededor que esos genes que tenemos todos por dentro y que cada quien tiene, pues ahora sí, que su genoma bien formado, podamos nosotros identificar cómo queremos realmente vivir y cómo queremos lograr que esos genes se expresen. Cuando nosotros vamos envejeciendo, pues todos sabemos que nuestros cromosomas, hay pequeñas partes en los cromosomas llamados telómeros, que se van acortando. Y esos telómeros, cuando van acortándose, pues es lo que provoca que envejezcamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente para prevenir eso? Pues llevar un buen estilo de vida. Y los adaptógenos entran en formar también esa parte de estilo de vida de cada uno de nosotros por los principios activos que manejan. Hay adaptógenos Gladys que impactan impresionante, por ejemplo, que son neuroprotectores, como el gotu-cola que estábamos hablando hace ratito. Hay adaptógenos como la equinacea que van a impactar muchísimo en tu piel. Tienen poderes antioxidantes importantísimos y van a impactar en cómo tu piel va a tener mucho menos estrés y va a tener también una mejor predisposición a los radicales libres. Va a poder frenar el exceso de radicales libres que podemos llegar a tener. Entonces, hay adaptógenos que van a impactar, como el Panax, que impacta muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con las líneas de expresión, aunque no lo crean. Es un adaptógeno que, bueno, mantiene la piel joven, te mantiene alejado también de que tu piel se vaya opacando y tiene impacto en las líneas de expresión. Hay otros adaptógenos como el Maitake, por ejemplo, que tú estabas hablando de él hace ratito. Pero platícanos tú, ya sabes del Maitake. Yo he estado tomando Maitake últimamente. Pero mira, te voy a decir una cosa que la verdad, Luis siempre me hace bullying y dice que no, pero yo sí les puedo decir, y muchos a lo mejor en el podcast o digan, no me ven el cambio porque a estas horas ya estoy cansada de todo el día. Pero te lo juro que sí hay muchos pacientes, de verdad, que a veces sí me dicen que qué me hago porque me veo más joven. Yo me veo igual, la verdad, yo me veo igual. Pero fíjate que sí he estado usando varios protocolos, como tú lo dices, de los cortamientos de los telómeros justo. Ya hoy en día sabemos que es una de las causas por las cuales envejecemos. Y la verdad es que sí hay muchos protocolos que se pueden usar. Obviamente siempre les digo, a ver, cada quien, cada quien es individualizado. Y nuestro objetivo, obviamente, también de la plática es, hay que tratar de, primero, siempre les digo, primero mejoramos, quitamos todas las cosas patógenas o todas las condiciones, enfermedades. Y después ya nos vamos al tema de, pues, longevidad. Que no está peleando una con la otra porque hay adaptógenos que sí mejoran. Pero la verdad es que, a ver, el maitake es mucho para control glucémico, resistencia a la insulina, es súper antiinflamatorio. Se usa muchísimo también en temas de prevención de cáncer. O sea, al final es antiinflamatorio. Y hoy sabemos que la inflamación es de los principales detonadores de todo. De cualquier enfermero. De todo. Entonces, nada más. Muy bien. Palomita, el maitake. Palomita, el maitake. Pero sigamos con Ani, que por eso le invitamos hoy. Bueno, padrísimo, es muy importante también el maitake tiene muchísimo glutatión. Ah, cierto. Entonces, eso es importante. Fíjense, ahora que hemos estado, bueno, todo el tiempo estamos investigando sobre los adaptógenos y todos sus principios activos, nos hemos dado cuenta de la gran potencia que tienen a nivel nutricional. O sea, están llenos de flavonoides, están llenos de un montón de compuestos minerales, tienen muchas vitaminas al final también. Por eso impactan en esta parte también que estamos hablando de la salud, de la longevidad. Obviamente, nosotros vemos la salud y vemos como la percha. Yo sí te veo más joven que el año pasado. Sí la veo más joven que el año pasado que vine a verla. Claro que sí es cierto. Entonces, eso es verdad. Pero aparte, bueno, estamos hablando del físico, pero en realidad, Gladys, el adaptógeno va a impactar por dentro y eso es lo que hace al final que te refleje una salud por fuera, ¿no? Que te refleje tu piel, tu pelo, los ojos, el brillo. Entonces, al final es esa parte tan importante de nutrición que tienen. Hay adaptógenos que son importantísimos, que tienen que impactar en la parte hormonal. ¿Por qué no? O sea, una mujer, un hombre que no tiene su parte hormonal cubierta y en orden, pues entonces no va a verse con salud, Gladys. Ahí impacta muchísimo. Ahí entran mucho el Zuma, el Vitex, el Don Quay, el Ñame, que entran también mucho como adaptógenos que impactan en la parte de la longevidad a largo plazo. Hay muchísima gente que, bueno, más bien, todos tenemos que cuidar nuestro músculo. Por ejemplo, es un tema importantísimo. También estaba yo por hablar de este tema ahora en el Instagram o en estos días que siguen. ¿Por qué? Porque la gente no tiene a veces esa conciencia de cuidar el músculo y la importancia que tiene en la juventud o en la longevidad, en este caso, en este tema. El tribulus, por ejemplo, es un adaptógeno que te va a ayudar muchísimo a mantener el tribulus, te va a ayudar a la flacidez, te va a ayudar a la, obviamente, pues en ese proceso, la celulitis también te impacta también. ¿Por qué? Porque tienes mejor la piel, mejor la consistencia, mejor resistencia muscular. Por lo tanto, también hay un montón de adaptógenos que son protectores, locomotores, todo lo que tiene que ver con articulaciones, con tus huesos. Entonces, ¿qué mundo tan interesante? Porque estamos acostumbrados todos a hablar de los adaptógenos más enfocados a la enfermedad. Que sí, hoy en día es importante prevenir con ellos y tratar la enfermedad de una manera más humana. Sin embargo, tenemos que verlos por otro lado también, Gladys, empezar a ver también los otros temas importantes de prevención. Para mí es muy importante también lograr que la gente poco a poquito vaya comprendiendo que la prevención es clave. Entonces, vamos a enfocar esfuerzos también en decir, bueno, ¿por qué no ver a los adaptógenos desde otro punto de vista? También más en cuestión de nutrición y de regeneración constante, de protector. Hablábamos hace rato como escudos protectores que pueden hacer que tengamos pues esa capacidad de regenerar más rápido o de degenerar más lento y con dignidad, como estábamos diciendo. Es que yo creo que estamos acostumbrados a que tenemos que tomar suplementos o adaptógenos cuando tenemos alguna condición médica, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que una de las preguntas que también más me hacen es si toda la vida tengo que tomar esto, yo siempre les contesto, yo sí. O sea, yo no los dejaría. A ver, a lo mejor sí empecé hace 10, 12 años, 13 años a tomar cosas y hoy las sigo tomando. Y a lo mejor en un inicio las empecé para sentirme bien por mil cosas que tenía. Y hoy en día ya cambio mil cosas, pero precisamente para la prevención. Porque como tú dices, a ver, el músculo es algo que yo les meto a los pacientes y es algo que siempre les digo, es algo que no está, o sea, no tenemos que ponernos de acuerdo para ver si tienes que hacer o no ejercicio. O sea, no está en discusión, tienes que hacer ejercicio. Y te lo juro que tengo pacientes que en la consulta más en el, o sea, ya sabes, es un pesar, pero real es clave, o sea, es movimiento, es vitalidad, la masa muscular es lo que les va a permitir pararse y sentarse a los 80 años, ¿no? Y pues como tú dices, o sea, cuidarlo desde un punto preventivo. Y a ver, no es que estén peleados los adaptógenos, pueden tomar adaptógenos que tienen mil propiedades cada uno. O sea, y eso es una de las condiciones por las que precisamente se llaman adaptógenos. O sea, un adaptógeno, una de las cosas de que, o normas de que son adaptógenos, es que no tienen una función en específico. O sea, un adaptógeno, como siempre les digo, es las tres claves o las tres condiciones para que algo se llame adaptógeno es no es tóxico. Dos, no tienen un efecto farmacológico o algo que es para esto. O sea, un adaptógeno no tiene una condición en específico. Tienen mil propiedades que tú y yo lo comentábamos, de que decíamos, a lo mejor te lo di para ovular mejor. Y de repente te dicen, pero qué crees, me cambió la piel, me está creciendo más el pelo. No, entonces no tienen algo, algo en específico, que eso también es clave. Claro, y es como vas entendiendo que son realmente enfocados a una nutrición celular. Sí. Porque son bidireccionales, al final del día es una nutrición, es un alimento, si lo podemos llamar también desde otro concepto, que podría ser también fácil de entenderse. Es un alimento para tus células y va logrando ese equilibrio conforme lo introduces. Entonces, entonces yo estoy de acuerdo contigo. También cuando ya los empezamos a tomar, los empiezas a vivir con ellos, pues es como dejar de comer. O sea, al final del día tú dices, ¿cuándo vas a dejar de comer? Pues nunca, o sea, no voy a dejar de comer nunca, ni voy a dejar de cuidarme con algo que realmente no me tenga que cuidar de un efecto secundario. Entonces, está padre. Y también cuando se te olvidan tomártelos, pues no pasó nada. O sea, no pasa nada, no va a impactar de una manera negativa si los dejas. Y eso es bien interesante también porque ellos van creando esa resistencia y esa adaptación, volviendo a la palabra clave, que hace que tú tengas esa longevidad y esa manifestación de salud a largo plazo, que es lo que nos interesa a todos. Entonces, creo que este tema, ojalá que no se les olvide, que lo compartan un montón, porque tenemos que sumar esfuerzos al final en seguir aprendiendo las cosas simples de la vida. Las cosas más simples son las cosas más saludables y mientras más volvamos a lo básico, Gladys, creo que vamos a tener eso que tanto estamos buscando todos, envejecer tranquilos, envejecer a nuestra etapa, sin disturbios hormonales, sin que tengamos deficiencias realmente considerables cuando vamos creciendo, que a veces nos merman muchísimo y nos impiden disfrutar de todo lo que tenemos alrededor. No, y sabes que algo que también dijiste muy importante, que creo que es algo que es un mensaje que yo creo que Ani también comparte y que nos encantaría que se quedaran con ello, es lo siguiente. O sea, hoy en día sabemos y lamentablemente estamos expuestos absolutamente en millones y millones y millones de toxinas. Lamentablemente, el ambiente y el alimento de hoy en día no es el mismo ambiente de hace 20 años ni el alimento de hace 20 años. O sea, la toxicidad con la que vivimos hoy es enorme, es enorme. Entonces, hoy en día el alimento ya no te da la propiedad o las vitaminas o los minerales que necesita el cuerpo. Y siento que somos más conscientes hoy y podemos ayudarlo. Y como tú lo dices, a ver, yo a veces les digo, ¿saben cuántos kilos de jitomate tendrían que consumir para tener realmente la propiedad? O sea, de un betaglucano, de un terpeno, de flavonoides y demás. O sea, kilos, kilos. Y la ventaja o la propiedad más grande de un adaptógeno es que te lo da en cositas muy chiquitas que se llaman cápsulas. Real. Entonces, creo que es algo donde no hay que tenerles miedo. Obviamente, siempre se los digo y te lo dije hace rato, es mucho de compártanlo y pregúntenle a su médico, que también a veces es un poco, si no conocen del tema, a veces pues cuesta un poco de trabajo, ¿no? Claro, cuesta poquito trabajo, pero al final cada, conforme pasa el tiempo, Gladys, y los médicos también están mucho más concentrados en tener a sus pacientes más sanos. Yo sé que todos vamos a irnos por este camino. Es muy importante, claro, el paciente tiene que tener esa seguridad, esa certeza de su médico, de quien los guía, para que ellos puedan, obviamente, pues prescribirles algún adaptógeno al principio y después cada uno, conforme los va conociendo, los puede ir consumiendo y teniendo al alcance. Pero claro, los profesionales de salud es importantísimo que se empapen de este tema y yo sé que cada vez hay más médicos como tú, claro, que están bien comprometidos también con, pues con realmente llevar al paciente a que viva bien. Y hay muchísimos nutriólogos como yo también que cada vez estamos más comprometidos en que, pues en que los pacientes realmente sanen, que no necesiten estar a dieta. Yo les digo cada que llegan conmigo, soy nutrióloga completamente diferente, porque yo lo que quiero es que no estén a dieta, jamás. O sea, que vivan, que disfruten, que aprendan a comer, que aprendan a tomar sus adaptógenos o suplementos de una manera consciente y adecuada y que eso les permita estar como en ese, tener esa barrera de la que estamos hablando también, enfrentándose a todos los radicales libres, tanto, perdón, a todos los agentes tóxicos, perdón, que hay en la comida, en el ambiente, Gladys, en las emociones. O sea, vivimos también en un mundo y complicado y eso también impacta durísimo las emociones. ¿Y qué hace el adaptógeno también en esa parte? Provoca ese equilibrio. Al final, pacientes que son muy ansiosos, que todo el tiempo están escuchando o viendo cosas que impactan en su salud emocional, el adaptógeno tiene esos principios activos que Gladys les mencionó ahorita y hay muchísimos más, pero ya mencionó algunos, que hacen que realmente tu cuerpo tenga ese refuerzo y que veas la vida diferente. Tú me decías, yo tomo Reishi y soy más peace and love. Pues claro, ¿por qué? Porque haces eso, o sea, logras eso, ese bienestar por dentro, Gladys. Y bueno, volvemos a decirlo igual que el año pasado, nos apasiona el tema y nos emociona decirles las maravillas que hace un adaptógeno y no es que sea mágico, es que realmente es una cosa natural. Y lo que viene natural, lo que viene de la tierra, lo que viene con la energía del sol, con la energía del agua, ¿qué te puede dar? Salud. O sea, al final del día, ahí está todo. ¿Qué les dije al principio cuando empezamos el podcast? ¿Dónde está el primer alimento del ser humano? En la luz. ¿Cuál es el primer alimento de un adaptógeno? Al final es la luz, Gladys. Entonces, de ahí absorben todo y absorben toda la energía que realmente necesitamos los seres humanos de esta maravillosa tierra, ¿no? Que hay que agradecerla todos los días. Otra cosa importante, hablando por último, los telómeros también, haciendo yo un research amplio de toda la parte de la célula, una de las maneras más importantes de alargar los telómeros, aparte de sus adaptógenos y su buena alimentación, es el agradecer todo el día, todo el tiempo agradecer y ayudar al prójimo. O sea, si tú te concentras en hacer cosas que ayuden a los demás, agradeces todo el tiempo, tus telómeros se alargan. Entonces, ¿quieres vivir más joven, más bella, más tiempo, toma autógenos, come bien, agradece y se buena onda con los demás? No, la verdad, te lo juro que sí. ¿No? Mira, creo que todo mundo en el que nos hemos metido en medicina real, en medicina integrativa, en medicina funcional, en medicina del estilo de vida, porque realmente es una medicina donde cambiamos el estilo de vida, es precisamente eso, como que nos hemos salido del huacal en que hemos cambiado tantas cosas del ser humano que las tenemos ahí. O sea, algo que también le digo mucho a los pacientes es, tengan en cuenta, y lo dijo Ani muy bonito, un adaptógeno es un hongo, una planta, una raíz o un algo que tuvo que sobrevivir a situaciones ambientales no favorables para ellos y al final sobrevivieron. Entonces, hay muchas teorías que te dicen, esas capacidades de sobrevivencia que tuvieron, las dan, o sea, al final los hongos están mucho metidos en la putrefacción y todo, pero dan vida al final. Entonces, es una ciencia, porque si es una ciencia tan natural, metida atrás de algo tan padre, que siento que todavía hasta estamos en pañales con todo lo que viene con eso. Seguro, hermosa, apenas hay 130, 140 plantas adaptogénicas reconocidas a nivel mundial de los miles de plantas que hay. O sea, debe de haber un mundo. Entonces, claro que estamos en pañales en todo esto, pero bueno, pues ya con lo que tenemos, hacemos grandes cosas, tú en consulta, yo en consulta y lo vemos. O sea, al final lo que le compartimos siempre a la gente es porque realmente una, lo hacemos nosotras y lo vemos, ¿no? Lo vemos en los demás. Entonces, pues, ¿por qué no compartirlo todo el tiempo y que lo disfruten también todos los que nos están escuchando y que aprovechen los beneficios, pues, de estas plantas tan, tan maravillosas? A veces conocen muy poquitas, a veces se enfocan nada más en los hongos Gladys, hay adaptógenos espectaculares. Por ejemplo, las Trágalus es un adaptógeno espectacular que luego no es muy conocido. Entonces, hay que saber más, hay que seguir aprendiendo y hay que disfrutar sus propiedades, ¿no? Cada uno tiene sus propiedades. Otra cosa importante, recuerden que el adaptógeno, la mejor manera de tomarlo es en conjunto, es en conjunto, por eso hemos también logrado integrar mezclas de adaptógenos que realmente favorezcan a cada uno de nosotros en cada situación vulnerable que estemos pasando, pero siempre traten de, pues, de mezclarlos, ¿no? Y de irse más allá de los hongos, que mucha gente solo dice, hay sí los adaptógenos y se enfocan en dos o tres hongos. Entonces, hay un mundo de plantas importantes que hay que seguir aprendiendo. No, y es que como que real, o sea, falta mucho. Y bueno, los que son mis pacientes saben que yo siempre les doy entre tres, cinco o más. Depende el paciente. O sea, yo creo que yo sí tomo como unos, pues sí, como más de diez. Yo puedo decir que sí, más de diez. Y la verdad es que sí, hay miles. O sea, y cada uno, como tú dices, tiene una sinergia muy bonito con el otro. Y sí ven la diferencia en cuanto toman una, cuando toman varios. Cien por ciento. Cien por ciento. Alrededor de los noventas que estamos platicando es cuando realmente se hace esa separación. El ingeniero José Olalde la hace y se la comparte al doctor Mohamed, que es el que está siempre conmigo en toda esta cuestión de los adaptógenos. Y hace esa separación tan importante de los tres grupos de adaptógenos o de plantas enfocadas por sus propiedades químicas, que son los infocéuticos, energocéuticos y órganos céuticos. Y eso es lo que hace realmente que podamos entender por qué se deben de mezclar. Claro. Porque realmente el ser humano ocupa esas tres facultades para poder estar sano. Necesita tener ese impacto en su inteligencia biológica, tener esa energía celular completamente viva y fresca y tener ese funcionamiento organizacional en cuestión de todos nuestros órganos y sistemas que provoquen ese equilibrio que el cuerpo y del ser humano ocupa. Y las plantas tienen esa capacidad de ir enfocándose y haciendo como esa sinergia importante en esa clasificación que a mí me encanta y realmente la agradezco. Es como empieza todo lo que tiene que ver con la fitoterapia sistémica y cómo realmente las plantas vienen a ser parte de esta vida saludable que todos estamos buscando, si la sabemos utilizar, mezclar y acompañar de todos los buenos hábitos. Eso tenganlo presente. O sea, no existen pastillas si no hay hábitos. O sea, real eso, tenemos que cambiar el chip de tener buenos hábitos y demás porque si no, no, no funciona. Claro. Pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Tristemente, ya se nos fue el tiempo aquí. De verdad, yo estoy muy enojada con que tengamos muy poquito tiempo para poder hablar de temas porque son muy interesantes. Pero me encantó tenerte de vuelta. Muchas gracias, Clarice. Muchas gracias por venir. Oigan, pues, de verdad, de verdad, de verdad, duerman, coman sano, hagan su reposo gástrico, convivan con la naturaleza, sean buena onda. Por favor, no echen hate. Acuérdense, tienen que echarle la vibra al amigo para que también los telómeros... O sea, imagínate, eso sí está bueno, ¿eh? Es fácil. O sea, si quieren tener buena longevidad, sean buena onda. Así que cualquier cosa los leemos en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Ani también saca muchas cosas relacionadas a todos los adaptógenos, información muchísima, muchísima y muy buena para que aprendan real qué son, de dónde vienen, propiedades y demás. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.